Jajaja ¿Se acuerdan de mí? Sala Huacapan, Cuazas Lampuebla Tatatis Carriol Representa Vos chicos, la mentira Aunque usted no lo crea Para que la bailen y la gocen Con el sonido Allá en México Producción de Zona Isa Y Tanto Santos Goza, goza Y es Y es Y es El pájaro carpintero Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sonido de vago Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para mi brother Chico Somidero En Zacatlán, Puebla Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia En la terza construcciones Jaime Cruz Matilde Santiago Y en Pelón Y en Pelón Y en Pelón Allá en Filadelfia Producciones Record Records Y dale Y dale Y dale Y dale López Tu sonido Y dale